Bueno, con las instrucciones de nuestro Comandante General del Ejército y instrucciones de Dirección de Educación, enmarcado en el 70 aniversario del Liceo Mezclar Monseñor Jauregui, estamos haciendo unas reparaciones de alto nivel, reparaciones y remodelaciones, en toda la infraestructura que conlleva reparaciones en el teatro, reparaciones en el comedor, casinos de alumnos, en lo que es el área del rancho, lo que nosotros llamamos que es el comedor industrial, el pasillo principal de la institución, el cambio de color, la iluminación de todo el liceo, la reparación de las calderas, volvemos a tener calefacción en los dormitorios, calefacción en la cocina como tal, la remodelación inclusive abarca lo que es las filtraciones de todos los 4.500 metros cuadrados de estructura en techos que tenemos, abarca el edificio académico, la pasarela, un muro perimetral, en el edificio académico vamos a reparar inicialmente uno de cinco edificios, hay un magno proyecto que ya está en ejecución, que es la ejecución de una cancha de fútbol con grama artificial, hoy recibimos la grama artificial, todas estas obras dentro de dos meses, en el 70 aniversario que es el 30 de septiembre, está previsto un desfile cívico-militar con la participación de los exalumnos, y aparte de eso vamos a contar con diversas actividades de este aniversario, y lo principal es la inauguración de todo el Estado, y agradecido con el Comando Superior y con nuestro Gobierno Nacional, que nos está impulsando a estas reparaciones necesarias en la institución.